capricornio capricornio como están vamos a empezar una una lectura del diario una lectura de horóscopo diario vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti el día de hoy ya ya estamos iniciando el mes de mayo y vamos a ver muy bien capricornio mira vemos aquí cuidado cuidado el día de hoy este con el exceso de visión con el exceso de plantar todas tus emociones en el futuro toda tu energía en el futuro a veces invertimos toda la energía en un tiempo futuro para poder este digamos sobrellevar nuestro día no pasamos pensando en cómo cómo conseguir aquello que queremos esforzarnos más entonces tú estás invirtiendo toda tu energía absolutamente en el futuro y eso a veces pues no es muy positivo no hay que vivir el presente y sí sí pensar en el futuro pero no de una forma obsesiva porque eso hay que tenerlo muy en cuenta ya lo que tenga que venir va a llegar y lo que no tenga que venir pues lo siento no va a llegar este si hay que hacer ciertos esfuerzos no digo que no pero no toda la energía porque suceden casos como te digo a veces que las personas invierten todo su tiempo en su energía en ese futuro y a veces por una u otra razón de la vida del mismo destino pues no se cumple y toda esa energía fue puesta en ese esfuerzo para alcanzar un futuro que nunca llegó y se desperdició mucho el presente así que hay que vivir el día a día hay que vivir el presente con toda la emoción y eso mismo te va a llevar por caminos que tú no esperabas y que al final de cuentas te van a ser muy feliz ok entonces ve en búsqueda siempre de tu felicidad no tanto de tu ambición no tanto de sobre todo eso escucha bien esto ven búsqueda siempre de la felicidad y no de la ambición y esa búsqueda de la felicidad es la que te va a dar al final de cuentas lo que la ambición no puede darte ok entonces cada quien recibe al final lo que da y si tú das esa felicidad y busca esa felicidad al final eso se te va a regresar a ti así que piénsalo muy bien en que estás invirtiendo tu energía y si estás invirtiendo demasiada energía en algún futuro cuídate mucho excelente día fue un placer que dios te bendiga un placer